La rescata Ben Lavaca, Amé Rodríguez tirando golazo ¡Taca, taque, taque, gol! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Gol de Mundial! ¡Taca, taque, gol, gol, taque, taque, gol! ¡Taca, taque, gol, gol, taque, taque, gol, taque, taque! ¡Vino, vino, 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 vino! ¡Gol! ¡De mi Colombia! ¡Gol! de una patria llamada Colombia que golazo de Cávez una pintura